Oye, hablemos hablando de telenovelas, ahorita que se está transmitiendo Mirada de Mujer, con un éxito impresionante, ¿no? Resulta que hoy vamos a recordar el día que Televisa le bajó a su soberbia, a sus ejecutivos y todo su plana, tuvieron que doblegarse. Porque, a ver, siempre han dicho, los premios TV y novelas son para Televisa. No premiamos nada más, ¿no? Lo mejor está en Televisa. Que premiamos programas de comedia, los de Televisa. Programas de revista, los de Televisa. Telenovelas, las de Televisa. Pero en 1998, la opinión pública, la masa que vieron, las masas que vieron Mirada de Mujer, simplemente hicieron que Televisa, calladitos, dijeran, vamos a nominar a Mirada de Mujer. Entonces, eso fue de verdad único e irrepetible. Luego medio lo quisieron hacer con otra el siguiente año, pero ya, como no generó la misma expectativa, terminaron entonces haciendo cada año lo mismo, ¿no? Estos últimos años que han nominado, puro Televisa, ¿no? Puro Televisa. Entonces, en el 98, producer, Angeli Caragón, Evangelina Elizondo, Ari Delch, la telenovela como tal, Bárbara Mori también, y la telenovela como tal, fueron nominados a los premios TV y novelas. Entonces, la gran ganadora fue Angeli Caragón, ella sí ganó, fíjate, una cosa inaudita, Mirada de Mujer no ganó como mejor telenovela, ganó Esmeralda. O sea, ni siquiera fue, te sigo amando, María Chabela, Esmeralda. El chiste se cuenta solo. Y Mirada de Mujer no ganó como telenovela, pero sí Angeli Caragón. Y ninguno de los otros integrantes, ¿no? Ganó. No. Y te acuerdas cuando llega Angeli Caragón a recibir su TV y novelas, todos en el foro se pusieron de pie. Porque había llegado la mejor protagonista de ese año. O sea, porque las escenas que hizo, porque el personaje le quedó, o sea, ella era María Inés. No había otra actriz para nominar ni para que ganara. En ese momento, no. Todos hablaban de Mirada de Mujer. Pero mira lo que hizo en su momento. Hoy está reviviendo un canal de Azteca. Hoy revive un canal de TV Azteca. Pero en aquel momento, lo que hizo fue que en Televisa se doblegaran. Así, ¿cómo ven? Bueno, dice Víctor Ortiz. Ay, no, si nominan a TV Azteca, van a nominar a todos, quieren fama. O mi pareja puede. Yo sí veía Esmeralda, pero nada que ver con Mirada de Mujer, dice Cintia. Dixon dice que Bárbara Mori ganó mejor actriz en Revelación. ¿Así ganó? Sí, que también Princesa Susy también, dice. Kelly Villarreal, dice Esmeralda, una historia más cliché no había. Bueno, pues sí. Historia de los setentas, de inicios de la televisión, ¿no? Entonces, Horacio va a ser juez de qué? De la academia. Sí, sí ganó Bárbara. Bárbara, bueno. Pero yo recuerdo cuando llega Angélica y que eso fue la locura. O sea, cuando llega Angélica Aragón a recibir su premio fue ¡guau! Pero justamente es cierto. O sea, Esmeralda, siendo claros, no merecía ganar porque era una historia para empezar escrita muchos años atrás, no era novedosa, no nos estaba aportando nada, ¿no? No se convirtió en un fenómeno en el momento. No. Porque Mirada de Mujer se convirtió en un fenómeno en el momento. Era plática obligada en cualquier lugar, ¿no? Sí. Ahora, se supone que en aquel momento la gente era la que decidía. Eran votos. Era cuando se mandaban por correo. Mandabas el voto, exactamente. Ya después, ¿te acuerdas que había un jurado? Sí. Y luego ahora son votos virtuales. Que ponían a Maxine y ahí una computadora. Que ponían gente como doña Silvia Pinal, con todo respeto, que no sabían nada. Que no veían la tele. No veían la tele. Hacen tele, pero no están pegados a ver las telenovelas. Entonces era inaudito que yo entiendo, tengas a una persona tan maravillosa y tan espectacular como doña Silvia, pues sí, nada más que el asunto está que doña Silvia, cuando era vamos a mejor actor juvenil, doña Silvia volteaba queriéndole copiar al de enseguida. Como en la escuelita. Como en la escuela. Entonces era una cosa increíble y muy bizarra, ¿no? A ver, ¿tú qué pusiste? Pásamela, pásamela. ¿Quién mejor juvenil? ¿Quiénes están? Y ya. Bueno, sí. Los juveniles de aquellos momentos. José Rón, Eduardo Santamarina, que ahora pues ya son actores. Claro. Rita Bochetti nos manda un super chat, cinco euros, y nos dice mirada de mujer es una joya. Correcto, Rita. Gracias, Rita. Una gran joya, mirada de mujer, y por eso veintitrés años después, veinticuatro años después, es un éxito, es un éxito, y está pegándola con todo. Ahí está. Te sigo desde Tijuana, dice Citlaly López. Un besito. Saludos. Hasta Tijuana. Gracias. Ya di mi like, gracias por tu noticia, dice George González. Muchas gracias. Gracias, George.